En horas de la mañana de este jueves se llevaron a cabo operativos de control en el marco de la veda del bagre rayado en el sector del muelle de la ciudad. Las actividades fueron realizadas por parte de miembros del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en coordinación con la Autoridad de Acuicultura y Pesca, AUNAP. Los operativos se realizaron en el sector del Muelle Fluvial y La Rampla, en donde se incautaron 30 kilos de bagre rayado y tres trasmayos tipo deslizados, avaluados en 900.000 pesos. El bagre incautado, luego de verificar su calidad, será donado en diferentes asilos de Barranca Bermeja. La veda de bagre irá hasta este 15 de octubre.